Hey que tal como estan cubra fans bienvenidos a un nuevo video, el dia de hoy voy a continuar algo que quedo pendiente en cubra world numero 1, el directo de mi hermano jesús que si no lo han visto te invito a ir a verlo, donde hablamos acerca de las filtraciones y lo que se viene para cubra kai temporada 6, que por cierto se han estado yendo revelando poco a poco, y el dia de hoy te voy a revelar algo que tal vez ya se intuia pero que ya es una confirmacion que en los proximos dias o proximas semanas ya se estará dando por oficial en las paginas, pero yo te lo estoy dando mucho antes de que esto suceda, asi que si quieres saber de que se trata, quedate que estas entrando a la nexus geekzone. Como te mencione en cubra world, el cubra world numero 1, tenemos mucha informacion acerca de la temporada 6 de cubra kai, en el cual ya habiamos dicho que ya iban a empezar a escribirla en febrero, que se iba a empezar a producir ya en los proximos meses, cosa que ya lo confirmaron, pero ahora te estoy diciendo que alguien ya firmó para esta temporada, y esa persona es Thomas Ian Griffith alias Terry Silver. Este personaje va a estar en la temporada 6 de cubra kai, muchos dudaban si iba a aparecer o no, ya que solamente habia firmado para temporada 4 y 5, pero esta vez ya firmó para esta temporada 6, se desconoce si va a haber mas temporadas y es por eso que no ha firmado para otra temporada mas, sera acaso que este sea el cierre definitivo de cobra kai y del personaje de terry silver? Que es lo que puede pasar con terry silver en esta temporada? Puede ser bueno o puede ser malo? Bueno pues quien sabe, tal vez tenga eso como de bipolaridad, que tal vez en la cárcel se redime y diga porque hice esto, porque estuve atacando a adolescentes y con traumas del pasado? O puede ser malo que tanto en la cárcel diga pues ahora voy por venganza, voy a derrotar a Daniel Laruso, a Johnny Lorenz, a Chosen, a Mike Burns y salir de la cárcel para poder hacer todo esto o tratar de eliminarlos de alguna forma, eliminar pues ya saben a que me refiero no? Pero puede que se arrepienta de todo lo que haya hecho y esto puede ser de que Cheyenne lo ayude a recapacitar en la prisión y de que nada de lo que está haciendo está para nada bien y esta le ayuda a ser el héroe, pero al ser el héroe también conlleva sacrificio y esto posiblemente lleve a terry silver que muera por alguien y ese alguien quien sabe a lo mejor es John Chris y sea a mano de algún elemento de kim da y un es algo un poco descabellado pensar esto que muera un personaje dentro de cobra kai de este tipo de manera pero no tanto al ver que en la temporada 5 hubo una batalla con armas entre terry silver chosen los los súditos de kim da y un contra johnny lorence y mike burles entonces prácticamente no es algo imposible pero es muy probable que si le den un cierre a terry silver tal vez muera por eso muera por su enfermedad que se está rumoreando mucho que próximamente por cierto te voy a hacer otro vídeo acerca de eso que descubrimos nuevas cosas y nuevas pistas acerca de esto pero terry silver está confirmado para temporada y va a ser una pieza importante aunque no va a aparecer mucho en esta temporada pero va a ser una pieza fundamental dentro de la trama de cobra kai temporada 6 hacia el sekai tai kai y pues bueno dime tú qué opinas acerca de esta confirmación que te digo nosotros ya la sabíamos pero esto se va a confirmar más adelante ya hace en las próximas semanas días meses pero esto ya está confirmado desde antemano lo escuchaste primero de nexus geek song y pues bueno yo me despido de ti pero no sin antes decirte que el dolor no existe en este dojo cierto y ahora los cobra saludos a los miembros del canal son para alexis aguilar epic yeti claudio ñanco y luis cardoso muchas gracias a todos ustedes por ser miembro del canal te recuerdo que si quieres ser el mismo del canal aquí abajito en la descripción del vídeo te dejo un enlace para que puedas hacerlo además de que junto al botón de suscribirse este botón de unirse este grandísimo canal así que esperas ve y vuélvete miembro que ayudaría bastante bastante a este canal